Y ahora vamos a conocer los hallazgos de esta investigación que se titula Sin República y Sin Ciudadanía, sobre la participación política de las mujeres en la que se analiza tanto el contexto jurídico como el contexto político. Una investigación auspiciada por el Centro de Derechos Constitucionales que se enfocó no solamente en el estado de las leyes y las instituciones en el país, sino también en un trabajo de campo realizado en 11 municipios y 4 distritos de Managua. Nos acompaña Sofía Montenegro, coordinadora de esta investigación, Azalia Solís, quien estuvo a cargo del análisis de la parte jurídica. Buenas noches, Azalia, Sofía. Gracias por acompañarnos. Hablemos un poco de las conclusiones de esta investigación. El título es bastante sugerente, ¿no? Sin República y Sin Ciudadanía. ¿Qué quiere decir en esencia la conclusión de esta investigación? Bueno, Carlos, hay que decir que en esta investigación nosotros aplicamos un marco, utilizamos, ¿verdad?, un marco de análisis proporcionado por la CEPAL que contempla cuatro variables que tienen que ver con las dimensiones de la gobernabilidad democrática y el trabajo de una teórica también latinoamericana que trabaja para la CEPAL sobre la interrelación entre democracia, gobernabilidad y género para poder evaluar, digamos, de una manera bastante objetiva la participación y de una manera cualitativa también la participación de las mujeres. Entonces, al aplicar estas cuatro dimensiones, tanto a las reformas constitucionales del 2013 y del 2014 y después a los relatos y a la experiencia narrada por expresiones, grupos de mujeres en el territorio, pues hicimos ese cruce entre estas variables y lo que encontramos, por un lado, en todo lo que es el espectro jurídico del país y por el otro, en la experiencia práctica de participación de las mujeres y lo que encontramos es que, de hecho, no pasa el examen, no pasa en esta variable, ¿verdad? No sale aprobado el Estado de Nicaragua al someterse al escrutinio sobre esta variable, ni en el lado constitucional, ni en el lado de la participación de los derechos de las mujeres. ¿Cómo se contrasta esto con el argumento que se promueve desde el mismo gobierno, incluso en algunos casos avalado por agencias internacionales de Naciones Unidas, que se concentran en medir el número de mujeres que participan en cargos ministeriales, en, digamos, poderes del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, o en cargos de elección popular en la Asamblea Nacional y en los municipios? Y dicen, Nicaragua tiene unos indicadores o unos índices de participación política de la mujer muy amplia, de los más altos de América Latina. Sí, nosotros encontramos una brecha entre lo que son las normas, tanto en la Constitución, la ley de municipio, la ley electoral y lo que es la realidad. Y vimos ese contraste, pues, de que se habla de que Nicaragua puntea y cuando uno sale al exterior sale a Nicaragua punteando. Y, de hecho, en algunos eventos internacionales ya está entrando el argumento de que hay que medir la participación tomando en cuenta esta realidad de Nicaragua. No en lo positivo, sino en que no bastan los números. O sea, no es cierto cuando alguna gente en el pasado ha reclamado la democracia genérica, el principio de proporcionalidad o las cuotas, se pensaba que un número era suficiente y la realidad de Nicaragua nos dice que no es así. O sea, Nicaragua puntea muy alto porque en su norma constitucional aparece el 50-50. En la ley electoral aparece el 50-50. Pero cuando uno encuentra la realidad, no sé, ya a nivel nacional o a nivel de municipio, encuentra que las mujeres no tienen voz. Y las mujeres, eso es lo que dice, que la investigación, o sea, que es verdad que hay un 50-50 en el papel, pero que ellas no tienen voz ni tienen capacidad de decisión. Entonces, esa, o sea, es una contradicción entre lo que dice la norma y lo que dice la realidad. O sea, sobre todo cuando uno analiza el tema de la ley de municipio y la aplicación de esa normativa, de las dos reformas que hubo en el año 2012 sobre la ley de municipio. O sea, en realidad ni alcaldesas ni vicealcaldesas mandan, sino que están sometidas en un 90% a los secretarios políticos. Digo el 90% porque más o menos por ahí andaba, o sea, casi no es mujeres secretarias políticas. Para ejemplificar o ilustrar con algún caso, digamos, cotidiano, supongo que la alcaldía de Managua podría ser un ejemplo de lo que está señalando. Es decir, hay una mujer alcalde, Daisy Torres, y todo el mundo conoce de que el ejercicio de la autoridad en ese centro de edilicio lo ejerce Fidel Moreno, el secretario de la alcaldía de Managua. ¿Ese es un caso particular? ¿Se repite en otros casos? Esa es la norma, ¿verdad? Esa es la norma, porque además uno de los datos de los hallazgos es que efectivamente aparece un nivel de paridad, pero en niveles subordinados. Por ejemplo, todas las alcaldías están ferredamente en manos de los hombres. Ahí la mayoría de los alcaldes son hombres. Al revés, es cierto, ¿verdad? Las alcaldesas, las concejalas, ahí se invierte la proporción, son el 70%, los alcaldes son el 70%. En el caso de las mujeres son los cargos de concejala y en algunos casos de vicealcalde. Pero el hecho es que al hacerla, al auscultar en todos los territorios, en estos 14 territorios, nos encontramos de que no tienen ningún poder de decisión, ningún poder de opinión, ningún protagonismo y el relato que se hace además de la forma de participación, que es una forma de participación funcional y completamente subalterna, ¿verdad? Porque no solo están subordinadas a los alcaldes, sino que estos a su vez están subordinados a nivel nacional porque la descentralización desapareció. Entonces, esa es una generalidad. Pero lo otro es que aparte en el análisis cuantitativo, sí aparece esta idea de que hay una cierta paridad en los espacios locales, ¿verdad? O de cargos públicos. Pero no es cierto a la hora de la participación de las mujeres como ciudadanas. Porque los cabildos están desplomados completamente. Son espacios que aparecen, según el relato de las mujeres, capturados por la fuerza partidaria. De hecho, lo que ves, el retrato que aparece es que este es un país de monopartido. ¿Qué dice el contenido de la política? Es decir, ya sea de las acciones gubernamentales o de las acciones legislativas de la Asamblea Nacional o de las acciones de un poder del Estado como la Corte Suprema de Justicia o de las alcaldías en cuanto a acciones políticas, ya sea legales o de hecho, que apuntan ya sea a promover, facilitar o poner obstáculos a la participación política de las mujeres. Ustedes hicieron un análisis, digamos, de los contenidos de la política. Sí. Hay una cierta esquizofrenia. Un estado paralelo que hace, había dicho, pero está constatado. La democracia participativa o la democracia representativa está anulada por otra forma de participación y otra forma de relación Estado-sociedad. Entonces, eso queda ahí bien establecido. Algo que se había dicho, pues que realmente no está en las instituciones el poder de decisión, no está en las instituciones el poder de gestión de las políticas, sean nacionales o las políticas sectoriales, etc., sino que está en otro, en una suerte de estructuras paralelas que en muchos casos no son estructuras que estén soportadas por la ley. Y eso queda ahí planteado. De hecho, nosotros hicimos un análisis de 2007, de cuál era el estado de situación en el 2007 con respecto a la democracia representativa y con respecto a la democracia participativa. De hecho, no es que estaba en la mejor situación, pero existían espacios de diálogo Estado-sociedad, más o menos unos 78 comisiones nacionales o sectoriales, que no desaparecieron en la ley. No existe ninguna normativa que haya anulado la creación de todos esos espacios, ya sea el mismo COMPES que está recogido en la Constitución, no ha sido anulado. O sea, en la ley existen todos esos espacios. El COMPES existe en el papel. En el papel, el COMPES, el CONADES, todos existen en el papel. El sistema de participación ciudadana que establece la ley de participación ciudadana y la política de participación ciudadana existe. No ha habido ninguna normativa, ninguna disposición que las anule. En el papel existen. Pero la realidad es que el Estado, la realidad cotidiana del Estado, no está dentro de esos parámetros. Hay otro sistema que es el que está funcionando, en el cual las mujeres no están siendo participantes como sujetas plenas de derechos. Hay dos leyes que han marcado, de alguna manera, este periodo y que tienen específicamente que ver con los derechos de las mujeres. Una fue la prohibición, la penalización del aborto terapéutico que aprobó la Asamblea Nacional en el 2006, sobre los cuales se han introducido muchos recursos de inconstitucionalidad que la Corte no ha fallado. Y la otra es la ley 779, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. ¿Qué balance hacen ustedes de los contenidos de esas dos legislaciones? Bueno, el balance que hacen las entrevistadas es que hubo un optimismo original en pensar que con estas leyes se podían avanzar los derechos. Incluso las mujeres les tienen como un cierto cariño pensando que en el futuro esas leyes van a servir para hacer avanzar derechos, pero que en la práctica se convierten en obstáculos. Porque, por ejemplo, en el caso de la ley contra la violencia, la imposición de la mediación y de actores externos a los conflictos que pueden vivir las mujeres se convierte en un disuasor en la demanda de justicia. Igual con el tema del aborto terapéutico, que sigue durmiendo los recursos del sueño de los justos desde hace más de siete años. Y todos estos son percibidos como el despojo de los derechos para las propias mujeres. Pero, además, lo que decía Salia sucede también con todo el andamiaje porque sí ha habido toda una estructuración y una formulación de una serie de normas, pero son fantasmas, ¿verdad? Todo lo que estaba diciendo la existencia de una lógica paralela que está fuera de la norma, fuera de los procedimientos, fuera de lo que establecen las leyes, ¿verdad? De hecho, están ahí como el sistema de participación ciudadana y el mandato de ir a hacer cabildos, pero los cabildos lo hacen a como quieren, cuando quieren y con quienes quieren, ¿verdad? Incluso mucha gente habla que llega, se acerca las mujeres a tratar de participar, pero que al final las terminan o callando o sacando de los cabildos, que es peor, ¿verdad? Entonces, es como dice Salia, es bastante esquizofrénico, pero por primera vez tenemos la contratación en la gigantesca fractura que hay entre el país jurídico y la realidad de los ciudadanos. Han hablado específicamente de espacios de participación en el tinglado estatal, pero bueno, hay otros espacios que no tienen que ver con los cargos públicos, con las instituciones públicas y están más relacionados con los movimientos sociales o con los partidos políticos y en algunos casos también con iniciativas que obtienen apoyo ya sea de los ciudadanos o también de programas de cooperación internacional. Ahora que se está debatiendo en el país este golpe de timón que está implementando el gobierno, centralizando la cooperación internacional, lo cual ya prácticamente está marcando el cierre o una modificación radical del tipo de relaciones que tenía. Por ejemplo, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con la Sociedad, ¿cómo se evalúa el tema de los derechos de las mujeres en ese contexto? Bueno, creo que es importante señalar que en esta investigación participaron mujeres de distintas tendencias políticas. De hecho, las mujeres que se asumieron miembros de partidos políticos en su mayoría, un 38%, creo que fueron, eran gente del Frente Sandinista. O sea, que nosotros hemos cuidado que no se diga que es de un sector de mujeres opositoras. No, en realidad es aleatorio el asunto, o sea, mujeres de distinta expresión. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que hay muchos programas de los que se venían realizando, de los que uno tenía crítica, que ya desaparecieron. ¿Verdad? Programas que tenían que ver con las mujeres como sujetos políticos, las mujeres como ciudadanas, y no las mujeres en un rol, ¿verdad? Y una de las cuestiones más graves que está planteado allí fue lo que pasó el año pasado con la reforma vía ilegal, decreto ilegal de la ley 779. Entonces, las mujeres todavía guardan, digamos, una enorme esperanza en que la ley sea positiva. Y, por ejemplo, uno encontró que más de 100 recursos entre centenas de mujeres que se movieron de distintas partes del país a venir a interponer recursos contra el decreto que reformó la ley 779. Entonces, existe esa posición, ¿verdad? Que la ley es importante, que participar es importante, las mujeres no se sienten separadas de la institucionalidad, al contrario, la institucionalidad es un instrumento para lograr los derechos de las mujeres. pero que eso está fuera de su control y, por el otro lado, el retiro a la cooperación ha sido muy dramática para muchas mujeres que, pues, para acceder a derechos más allá de, digamos, la comida, o sea, los derechos de una persona integral. Pero, además de eso, el tema es que, vos podés observar aquí, que hay una participación de las mujeres vinculadas al gobierno y a los partidos que están en alianza con el gobierno es una participación completamente subordinada y funcional. La de la ciudadana está práctica porque tienen cerradas todas las puertas, no pueden votar, no tienen posibilidad, los partidos prácticamente están cerrados, hay una crítica generalizada a los partidos, hay chantaje sexual y acoso sexual en los partidos, razón por la cual las mujeres no quieren entrar a los partidos políticos, independientemente de que este análisis te demuestra que hay una pluralidad que se corresponde más o menos con los números reales que hay de representación que podría tener en el país o incluso si hubiera un gobierno de verdad, esas fuerzas estarían representadas en él. Estoy hablando del frente del MRS, del PLC, del PLI, Yátama, que aparecen, digamos aleatoriamente y espontáneamente, casi ninguna ostenta cargos, han sido votantes, su participación ha sido como ciudadana a la hora de votar en los distintos procesos electorales y ha sido alta, probablemente en esta nueva elección, esa, en este nuevo proceso eleccionario de futuro, como ya está bastante cuestionado, esa participación caiga de vuelta, las mujeres no estén animadas a votar, pero por el otro lado es bien interesante ver que las mujeres ejercen un tipo de ciudadanía que está extramuros en la calle y donde el Estado no solo le impide y le obstaculiza cualquier forma de participación, sino que hay enormes índices de represión tanto en los niveles locales y de las maneras más sutiles hasta las más groseras, ¿verdad? De llegar a apedrearles las casas, de que tienen que fingir, por ejemplo, de que no son miembros de algún grupo organizado de sociedad civil porque la percepción que tienen las mujeres es que el Estado todo lo que no es el sí mismo vinculado al partido de gobierno es enemigo y ellas perciben que ese es el tratamiento que se les está dando a todas. extrañamente dicho también incluso por aquellas que se identifican como sandiní. Esta investigación se va a presentar el próximo viernes la comentará entiendo Mauro Ampía del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID y la doctora Lea Guido especialista en temas de salud pública. ¿Quién es el destinatario de este trabajo? Es decir, esto es para las mujeres en general, para los partidos políticos, para movimientos sociales, ¿qué utilidad social tiene esta investigación? Esta investigación está en el marco de un proyecto que tiene que ver con la participación de las mujeres, con las mujeres como actores políticos, como actores sociales y partía de que a pesar de que existen leyes favorables para la participación de las mujeres, uno no ve esa dimensión de capacidad de decisión de las mujeres en la vida pública cotidiana. Entonces, nosotros queríamos tener en la mano los datos. Entonces, en primer lugar es tener los datos en la mano, que los datos nacionales, el estado de situación nacional, pero también cuál es lo que se dice, son 14 municipios, o sea, 14 municipios que incluye el Caribe, que incluye el centro del país, que incluye el Pacífico. Entonces, ¿quién es eso? Pero la muestra que tomaron en esos territorios es una muestra representativa de los municipios o tiene alguna proyección, digamos, a un territorio mayor. En algunos lugares, en el caso de Chinandega es departamental, en el caso de Chontal es departamental, en el caso de Jalapa obviamente es municipal, o sea, tiene variedad y en el caso de Managua pues hay a través de distritos por una parte y Ciudad Sandino por otro lado, o sea, separado, no va junto. Entonces, sí, son mujeres. debo decir que si hay algún sesgo tiene la investigación que son mujeres que tuvieron el valor de acudir porque ahí había gente que te puede decir, a mí me gustaría participar pero si yo me miran estando ahí que estoy en un grupo focal que están ustedes voy a tener problemas entonces mejor si hay alguna entrevista la doy pero no en un grupo focal. Entonces, si hay algún sesgo tendría en ese sentido que eso, pues que las mujeres que no tuvieron temor aún siendo el Frente Sandinista de participar en la investigación. En este panorama de una sociedad o de mejor dicho para las mujeres sin república y sin ciudadanía ¿identifican ustedes alguna oportunidad, sugerencias, recomendaciones que se desprenden de esta investigación? Sí, hay tres conclusiones muy importantes y de futuro para la construcción democrática y la participación de las mujeres pero que también es válida para investigadores y para los partidos políticos si es que se quieren reinventar, democratizar y renovar y atraer a las mujeres porque evidentemente hay un rechazo completamente a las reglas del juego y a las normas y a los estilos y a la cultura machista y abusiva que impera entre esa mayoría de hombres que controlan los partidos. Y tres conclusiones importantes que las quisiera decir rápidamente. Uno es que sin la existencia de un Estado de Derecho a instituciones democráticas que funcione de nada te sirve tener una ley de cuota. Esa es una primera constatación de la investigación que la presencia numérica de mujeres dentro de un régimen patriarcal autoritario como se revela este régimen ni lo modifica ni lo hace democrático y esa es una conclusión importante. el hecho de que haya un montón de mujeres no va a convertir a una dictadura en una democracia. Más bien lo que hace es que coopta a las mujeres a ese régimen porque mientras no haya las características básicas de una república que es la independencia de poderes la capacidad de elegir y ser electo la rendición de cuentas ante la ciudadanía lo que tiene es un poder que se ejerce como dominación ¿verdad? y que por lo tanto ni la democracia representativa ni la participativa tienen ninguna posibilidad y la tercera es que la ausencia de estructuras políticas eso es lo que reflejan los resultados que permitan el ejercicio adecuado de la mediación de intereses y la resolución de conflictos lo que hace es que agrava la tendencia al abuso y a la violencia en los sectores en las localidades y en los territorios donde las mujeres pagan la mayor cuota digamos de sufrimiento pues por esa conflictividad y que entonces si es interés general de todo el país y de los partidos y del movimiento particularmente de mujeres en Nicaragua en discutir a fondo ¿verdad? el estado de la cuestión del país y la relación de las mujeres vis a vis entre la posibilidad de tener un sistema democrático y la posibilidad de participar en procesos electorales y con reglos del juego claras esto lo presentan el viernes en el hotel Barcelona a las 9 de la mañana se realizará algún otro tipo de encuentro fuera de la capital para discutir este tema ¿cómo lo puede conocer adquirir personas que seguramente pues tal vez no pueden estar ahí ese día? bueno nosotros lo vamos a distribuir en físico en internet en las redes sociales etcétera pero además se ha estado haciendo la devolución en los territorios donde se levantó los datos ¿cuáles municipios? mira Villa Sandino Ciudad Sandino Jalapa Chontales Departamento Chinandega León Somoto Estelín Managua Distrito de Managua y estuvimos también allá en Bilgui Ocotal El Crucero etcétera entonces hemos ido a devolver los resultados pero también estamos en la disposición de ir a otros departamentos pues a hacer la presentación de la investigación gracias a Salia Solís Sofía Montenegro autora de esta investigación titulada Sin República y Sin Ciudadanía ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!